Con mínimas posibilidades de ganar la etapa, Barcelona se prepara para visitar este sábado a las 20 horas 30 minutos a Independiente del Valle en el conjunto amarillo reaparecería Damián Díaz. Damián Díaz superó una lesión en su rodilla y podría ser considerado para el juego con Independiente del Valle, mientras que Michael Arroyo se encuentra suspendido por dar positivo en un control de dopaje. Los toreros quieren hacer una buena participación en las cuatro fechas que restan del campeonato. Todos son rivales muy fuertes, ahora nos toca con Independiente en su casa y creo que va a ser un partido muy complicado, vamos a dar lo mejor a nosotros y tratar de ganarlo. La prioridad de los amarillos es conseguir un cupo a un torneo internacional para el próximo año. Claro que eso es importante, estar en la Libertadores, por lo que hicimos la otra vez que llegamos hasta semifinales y bueno, vamos también a tratar de llegar a la Libertadores y el próximo año hacerlo de la mejor manera. Barcelona visitará Independiente el sábado a las 20 horas con 30 minutos en el Estadio Rumiñahui de Zangolquí. Jorge Selly, más deportes.